Yo a veces, cuando aplaudís, aplaudo a Machado, y veo a María Zambrano, a las grondrinas de Becker, a Rafael Alberti, asomándose entre vuestros rostros, diciéndome apuesta por el arte, niña, y yo os miro y vuelo a Andalucía. A veces, cuando os veo leer un poema, yo veo a Pizarniki, a Silvia Plath, a Góngora y a Quevedo, y me asusta la facilidad con la que asocio cada uno de vuestros versos a un soneto de Neruda o a una elegía de Miguel Hernández. Pero en realidad, cuando yo escribo, solo leo a mi abuelo, y veo su letra y su firma y el último poema que escribió, y justo ahí entiendo que tendría que mirar a otro lado pa' no verlo a él, ni a Lorca, ni a Rafael, si quiero afirmar con la cabeza bien alta, los poetas siempre están tristes. Yo a veces pienso en la poesía y entiendo a Celaya, y le digo joder, valiente arma, y leo guerra, crisis, muertes, derrota, y leo amor, confianza y esperanza, pero leo poesía, y la poesía no es triste. La poesía es valentía. Gracias. 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 Gracias.